¿Qué tal amigos del periódico El Día? Gracias por estar en sintonía una vez más con nosotros, que estamos siempre puestos a darte información que te den calidad. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene a muchos preocupados y es que se ha experimentado en los últimos días. En el país un aumento en los casos de dengue. Recientemente se informaba que un solo hospital pediático tenía ingresado cerca de 70 niños, una cifra que es, digamos que alarmante. Por eso hoy nos acompaña la doctora Vivian Puentes. Ella es médico pediatra infectóloga y nos va a orientar un poco de cómo debe ser el manejo de un paciente con dengue. Doctora Vivian, gracias por aceptar la invitación con toda la audiencia del periódico El Día. Gracias a ti, Edilí, por confiar en nosotros e invitarme. Doctora Vivian, pasó la tormenta a Franklin y aunque dicen que después de la tormenta viene la karma, tenemos mucho dengue. Puede que obedezca a lo natural de todos los años, que siempre tenemos dengue, como comentaba usted fuera de cámara, y también a los residuos de agua que nos dejó la tormenta. Es así, realmente, normalmente todo el año tenemos dengue en nuestro país. En nuestro país el dengue es endémico, pero cada cierto tiempo hay brotes epidémicos y, claro, la tormenta fue un factor importante en que ahora tengamos más casos, porque si no hay mosquito no hay dengue. Entonces el dengue se reproduce en los criaderos de agua, sobre todo de agua limpia. Entonces, a las personas acumular el agua, situaciones propias de nuestro país, influye todo esto en que aumenten los casos. ¿Cuál es la sintomatología del dengue? Bueno, todo paciente con fiebre elevada, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, malestar general, cansancio, dolor muscular o articular, puede ser que tenga dengue. ¿Y cuándo debemos ir al médico? Usted dice, bueno, paciente con fiebre, dolor muscular, dolor en los ojos mencionada, pero ¿cuándo debemos ir a la clínica? Porque a veces te dicen, vemos que dicen, no, que al tercer día, que al segundo día, ¿cuándo es que hay que ir a la emergencia? Bueno, pienso que en el momento en el que estamos ahora, donde hay un incremento significativo de casos, y que estos síntomas se pueden parecer a cualquier enfermedad, es importante que ante todo paciente, en mi caso que soy pediatra infectóloga, niños que presenten fiebre y cualquiera de esos síntomas, debe llevarlo a consulta. Si el niño está estable, si está activo, solamente con el hecho de que tenga fiebre y cualquiera de esos síntomas, debe llevarlo a consulta. Y si tiene algún otro síntoma, por ejemplo, de alarma, que como dolor abdominal intenso, si esos vómitos son persistentes, si se le hinchan los ojitos o la barriga, eso es un momento de que debe llevar al niño a la emergencia inmediatamente. O no esperar que eso. No esperar un día X, ni que las plaquetas estén en un valor cual sea, sino que la parte clínica, o sea, como esté el niño, si presenta esos síntomas, llevarlo a su consulta. O sea, también para no abarrotar las emergencias. Doctor, y mencionaba las plaquetas. ¿A partir de qué número podemos determinar en un conto de plaquetas que el paciente tiene dengue? ¿O cuándo en determinado número cuando el paciente necesita ingreso? Las plaquetas no son un criterio de ingreso para dengue. De hecho, las plaquetas pueden bajar en cualquier enfermedad viral, no solamente en el dengue. Y es importante, qué bueno que me haces esta pregunta, porque pasa mucho que el personal de salud espera a que las plaquetas tengan un valor por debajo de 100, por debajo de 50, para pensar en dengue, o que bajen las plaquetas para pensar en dengue. Y si el paciente tiene signos clínicos de dengue, entonces debemos catalogarlo como un caso sospechoso de dengue y manejarlo como tal. No esperar a que bajen las plaquetas, porque las plaquetas, realmente lo más importante en el dengue es el estado de hidratación del paciente. Y doctora, un paciente con dengue clásico, por ejemplo, que solamente presenta la fiebre, que no amerita el ingreso, ¿en cuántos días se puede recuperar? Ese es el dengue sin signos de alarma. Anteriormente el dengue se calcificaba diferente y eso influía mucho en que se retrasara el manejo. Entonces ahora el dengue puede ser sin signos de alarma, que es ese dengue que tú mencionas, puede ser un dengue con signos de alarma o puede ser un dengue grave. Pero el dengue regularmente es una enfermedad que dura aproximadamente 10 días en resolverse. Puede evolucionar luego de la fase febril a la recuperación o puede evolucionar hacia un dengue con signos de alarma o un dengue grave. ¿Y por qué se complican tanto los niños cuando tienen dengue, doctora? Hay muchos factores propios del niño. Por ejemplo, los niños tienen un sistema inmunológico más inmaduro. Los niños requieren mayores volúmenes respecto a los adultos. Ese es un factor propio del huésped. Pero hay factores como el que no acuda a buscar ayuda a tiempo. El traslado del paciente de forma inadecuada también influye en que los pacientes se compliquen, sobre todo los niños. El mal traslado, el manejo que no sea oportuno y las condiciones propias del niño por ser niño como tal. Cuando hablamos de traslado, ¿a qué nos referimos específicamente? Trasladar a los pacientes, sobre todo con dengue, en fase crítica puede significar un riesgo para el paciente. ¿De un centro de salud a otro? De un centro de salud a otro. ¿Por qué? Bueno, muchas veces se requieren los traslados. Por ejemplo, si el paciente está en una localidad donde no hay unidad de cuidado intensivo o quizás no se sienten en la capacidad de atender al paciente. regularmente pasa esto mucho cada vez que hay estos aumentos de casos que los pacientes son referidos desde centros de primer, segundo nivel hasta hospitales de tercer nivel. Y volviendo un poquito a lo de la tormenta, la tormenta no solo nos deja dengue, nos deja el leptospira, nos deja muchos virus gripales propios de la humedad y combinados con el dengue, le comentaba fuera de cámara, ¿qué pasa cuando ese pacientito que le picó el mosquito tiene dengue, pero el pacientito también está con un cuadro gripal? Tenemos el dengue que usted dice que con una hidratación adecuada y descanso, como dicen algunos médicos, se recupera fácilmente. Pero el dengue, según he escuchado a muchos especialistas, no quiere nada con el antibiótico. Y el pacientito que tiene un proceso gripal necesita el antibiótico. ¿Qué se hace en este caso? Las infecciones virales, sean por dengue o por cualquier otro virus, por ejemplo influenza, no se tratan con antibióticos. Pero existen casos donde el dengue se puede complicar con infecciones bacterianas. Muchas veces baja la inmunidad del paciente o se vuelve susceptible o el mismo hecho de estar hospitalizado le pone en riesgo de adquirir infecciones asociadas a la tensión, infecciones que se añaden a su estado de dengue y en ese caso es posible que pueda requerir antibióticos. Pero en sentido general, el dengue y otros virus no se manejan con antibióticos. Y no medicarse en casa, doctora. ¿Qué tan importante es eso que escuchamos en las redes sociales que la vecina te dice? No, que si tienes fiebre tú tomas dos guayabos, un ajimón ron, un licúo, así se lo da. Ella, muchacho, mañana está nuevo. ¿Qué tan de cierto hay en eso, doctora? Bueno, en el caso de dengue creo que es una de las enfermedades. Nunca debemos de automedicarnos, ni mucho menos a los niños. Pero en el caso de dengue tiene una revista de gran importancia porque, como te decía, un día puede ser, puede depender la vida de un niño o de cualquier persona, pero sobre todo los niños. Entonces, no es recomendable que le den nada a los niños en la casa, más que acetaminofén y suero, mucho líquido, sus alimentos de forma habitual. No es cierto que el jugo de ajimón ron con guayaba aumente las plaquetas. Las plaquetas eventualmente van a subir por ellas por sí solas sin necesidad de hacer ninguna otra intervención. Fisiopatológicamente, la enfermedad, luego de que pasa la fase crítica, esas plaquetas empiezan a subir de forma natural, sin necesidad de hacer alguna intervención extra. ¿Deja secuelas el dengue en el paciente, doctora? Podría dejar secuelas dependiendo de las complicaciones. Si un paciente, por ejemplo, presenta un choque por dengue o alguna encefalitis por dengue, ¿es un paciente que puede tener complicaciones en el futuro? Claro que sí. Doctora, y ya, como para recoger un poco, ¿qué usted le recomienda al que está en su casa? Llévense de los especialistas, siempre les decimos, se los recordamos. El especialista es el que sabe, doctora, ¿qué hacer? ¿Cómo nos cuidamos? Lo más importante es estar atento a los síntomas que estamos hablando. Si usted tiene un niño que tiene fiebre y si tiene dolor de cabeza, si usted ve que el niño tiene dolor, malestar, cualquier síntoma, además de la fiebre, llévelo a su consulta o llévelo por la emergencia o comuníquese con su pediatra. Y si es un adulto, acuda también, porque a veces los adultos no nos gusta cuidarnos, nos gusta buscar la excusa, es una gripe, una amigdalitis. No, cualquier fiebre en este momento epidémico que estamos puede ser dengue. Y el dengue puede ser grave. Entonces, la prevención es la clave e identificar los síntomas a tiempo para tratarlo de forma adecuada. Y como dice una promoción bastante popular de cuando yo era más chiquita, cloruntado, tanque tapado. Así es también. A evitar los criaderos, a limpiar los patios, donde no haya espacio que le dé oportunidad al mosquito de reproducirse. Es así, es así. Controlar el vector. Si no hay mosquito, no hay dengue. Entonces, vamos a estar atentos, a revisar en nuestras casas, en los patios, en el florero, hasta el platito donde le echamos agua al perro. Todo eso puede ser un criadero de mosquitos. Recuerda que trabajamos para ti. Y por eso hoy traímos a nuestra invitada tan especial, la doctora Vivian Puente. Ella es médico-pediatra, infectora. La doctora, si toda nuestra audiencia desea contactar con usted, ¿cómo lo hace? Yo estoy en el Centro Médico Oriental, en La Romana, a sus órdenes. Pueden contactar por allá. Ya saben, ahí está la doctora Vivian Puente. Y tú, que sé que te gusta nuestro contenido, recuerda suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y compartir este contenido con todos tus allegados. Nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.